hola les habla el doctor alejandro cegebre especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares soy el rey del colon rey del hígado rey del reflujo y rey del papiloma la espirulina previene la degeneración macular con la edad ustedes saben que la espirulina es una alga verde azul y es un superalimento que contiene toda la nutrición que nosotros necesitamos entonces tienes que consumirla todos los días como el fumador llega la cajetilla de cigarrillo en el bolsillo tú tienes que llevar el frasco de espirulina todos los días en tu cartera en tu bolso todos los días y consumirte de 4 a 5 cápsulas todos los días para que veas los beneficios tú sabes que la degeneración macular es una de las causas más comunes de pérdida de la visión después de los 50 años y porque da la degeneración macular la mácula es un área en el centro de la retina que es la que tiene que ver con los detalles finos como ya les dije enhebrar una aguja por ejemplo ver las manecillas de un reloj y tiene que ver con la visión central entonces cuando tú tienes degeneración macular se te afecta la visión del centro más no la visión lateral la periférica o sea que si tú estás viendo un reloj por ejemplo vas a poder ver los números del reloj que están en la periferia pero no vas a poder ver las manecillas del reloj que son los palitos del reloj ok entonces más o menos para que me entiendas se daña la visión central no la periférica y porque se daña consumo de carne animal en exceso grasas saturadas grasas trans grasas hidrogenadas porque eso va dañando los vasos los micro vasos sanguíneos los capilares que están en el ojo se van dañando se va obstruyendo la hipertensión es otra de las causas por eso que hay que hacer ejercicio y tomar megachel que es la fórmula cardiovascular para mejorar la circulación y rejuvenecer los vasos sanguíneos otra de las causas la edad las deficiencias nutricionales suplementos de vitaminas de minerales de aminoácidos y de ciertas plantas de ciertas hierbas y antioxidantes que reducen el progreso también te paran el progreso y puedes empezar a revertir resulta y pasa que la mácula que es la parte central de la retina allí se depositan dos pigmentos que es la luteína y la ceasantina son carotenoides la ceasantina es carotenoides y son pigmentos liposolubles liposolubles porque el ojo es tejido graso como el cerebro entonces allí se depositan esos pigmentos y esos pigmentos de donde los conseguimos de la alimentación porque no los podemos fabricar y donde conseguimos esos pigmentos bueno en ciertos alimentos porque esos pigmentos son de color amarillo o sea lúteo es en latín es amarillo y santos en griego es amarillo ceasantina y luteína ceasantina y luteína son pigmentos amarillos que los encuentran en el albaricoque en el kiwi en el maíz en el melocotón todo lo que es amarillo naranja mandarina entonces esos pigmentos no los fabricamos nosotros en el cuerpo hay que obtenerlo de la alimentación y cuando tú obtienes esos pigmentos de la alimentación como son liposolubles van y se meten en el ojo y se acumulan en la mácula y te protegen la mácula de los daños de los rayos ultravioletas de las toxinas internas de todo el estrés oxidativo yo les voy a explicar en un vídeo que es el estrés oxidativo porque mucha gente si sabrá que es estrés oxidativo pero de verdad no saben que es estrés oxidativo yo se los voy a explicar bien bien explicado sencillo así como si se lo estuviera explicando a un niño de tres años para que me entiendan perfectamente y ustedes puedan solucionar su problema y puedan prevenir el estrés oxidativo porque está muy de moda así que ya saben que la degeneración macular se da con la edad con el maltrato con las deficiencias nutricionales con la hipertensión con el exceso de grasa saturada de carnes animales y el alcohol saben que el alcohol daña el hígado el hígado es el padre de la visión y si tú de verdad quieres prevenir esta degeneración macular que la hay seca y la hay húmeda tú vas a tomar espirulina además toma el mega cherry toma el perfect ice toma magnesio toma super g la toma lecitina toma el ácido graso omega 3 epa y dh a pues mucho mejor todavía un super suplementar un suplemento de vitaminas y minerales también todo eso en conjunto te va a ayudar a revertir oye bien la degeneración macular y a detener el progreso es increíble la naturaleza es muy poderosa si tú quieres más información sobre la espirulina espirulina premium quieres conseguirla porque por ahí me han preguntado que si que cualquier espirulina sirve en cualquier tienda no así como hay personas malas hay espirulina mala o sea hay espirulina mala en el comercio ahí también hiciste la estafa así que hay que saber entonces nosotros te orientamos contáctanos si estás en eeuu llama gratis al 561-247-9282 nosotros te decimos dónde la vas a comprar y si vas a escribir al correo electrónico alejandrocegebre arroba gmail.com y por favor si es whatsapp 300 390 6262 y 300 389 0052 suscríbete a mi página web suscríbete a www.drealejandrocegebre.tv suscríbete a mi canal de youtube y rey del colon y por favor escribe al correo electrónico alejandrocegebre arroba gmail.com y llámanos para que hagas el programa de cúrate a distancia te ayudamos a regenerar tus ojos en 5 meses te lo dice el rey del colon